convengamos que en Cuba se llegó a expropiar los cajones de los limpiabotas, es decir, para que se entienda la profundidad de la desaparición de la propiedad privada a la que se llegó en Cuba. No sé si en Uruguay lo había, el cajón de limpiabotas, una cosita así pequeña, que el hombre bueno de eso, se expropió porque era un medio de producción capitalista. Es decir, hasta eso se llegó. En estos días se cumplen 65 años del ingreso a la Habana de Fidel Castro y sus tropas como signo victorioso del movimiento que había comenzado antes y que ese día terminó con el régimen anterior de Batista. Este 65 aniversario coincide con un ajuste de la economía cubana a niveles nunca vistos hasta ahora. Se habla de una inflación galopante que para los términos cubanos sobrepasa lo conocido hasta el momento. Se habla de un nivel de pobreza que llega al 88% de la población y de un salario promedio de 8 dólares en la cotización oficial, 8 dólares por mes para cada cubano. Bueno, 65 años son muchos y son mucho más que la vida de nuestro compañero de contraviento, Carlos Abel Olivera, pero lo hemos invitado para hablar de este aniversario y de la situación que se vive en Cuba, su país de nacimiento del cual emigró hace unos cuantos años y hace más o menos una década que está radicado en Uruguay. Bienvenido, Carlos Abel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Graciano. Buen día. Todo bien por acá. Bueno, queríamos de alguna manera para comenzar nuestra conversación poner ese punto de partida en el primero de enero del año 1959 porque no ha sido un proceso rectilíneo. Bueno, hubo un comienzo absolutamente revolucionario en el sentido clásico de la palabra, expropiaciones, tomas de propiedades privadas, posicionamiento internacional de Cuba alineado a la Unión Soviética, crisis de los misiles en 1962, apoyo multimillonario de la Unión Soviética que lo tuvo como un satélite, como una especie de base militar que amenazaba a Estados Unidos allí frente a la Florida, hasta este presente pasando por la ayuda que recibió durante muchos años, sobre todo en materia de petróleo de parte de Venezuela. O sea, no es un proceso rectilíneo, pero de alguna manera tiene, digamos, patrones comunes a lo largo de esos 65 años y quizás ese puede ser el punto de partida de nuestra conversación. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que cuando triunfa la revolución cubana, el 1 de enero del 59, aunque Fidel Castro llega a La Habana recién una semana después, Cuba ya llevaba casi siete años sin democracia, que eso se le suma a lo que empezó a pasar de ahí para acá. A veces las personas dicen, no, Cuba lleva sesenta y tantos años sin democracia, y no, hay que sumarle los casi siete años a la dictadura, como bien dijiste, de Fulgencio Batista. El último gobierno democrático que tuvo Cuba fue el del doctor Carlos Prioso Carrás, al que Batista le dio golpe de Estado el 10 de marzo del 52. A partir de ese golpe de Estado se va organizando en Cuba una resistencia multidimensional con prácticamente toda la sociedad civil para oponerse a la dictadura de Batista. Es decir, porque es muy importante decir quién derrocó a Fulgencio Batista, quién se le enfrentó, para después ver cómo fue evolucionando el fenómeno. A Fulgencio Batista se lo ponen los partidos de la época, los llamados partidos, el Partido Auténtico, por ejemplo, que fue el que fue derrocado en su golpe de Estado, y todo un amplio espectro de la sociedad que iba de todas las pintas ideológicas. De hecho, cuando las entrevistas que da Fidel Castro en la Sierra Maestra dijo expresamente que no era comunista. Dijo además que era socialdemócrata, que lo que buscaban era una revolución, un cambio para reordenar el país, para eliminar los problemas que tenía de su desarrollo y demás. Pero jamás habló de lo que vendría a ser después. Ese es el arranque. Y se nota, en el primer año, en 1959, uno ve las primeras transformaciones que se hicieron, que era la primera ley de reforma agraria y demás, iban en un tono relativamente moderado, que después va acelerando la segunda ley de reforma agraria, que disminuye el tamaño de las tierras que puede tener un campesino y empieza a crear el monopolio estatal sobre casi todo. ya ve la deriva autoritaria desde el inicio. Pero bueno, por ahí arranca la cosa después. Ha pasado mucho tiempo. Vamos a detenernos en ese momento porque creo que en esa descripción muy sintética que tú has hecho, está escondido quizás la explicación de todo. Es decir, tú hablas de un frente democrático opositor a la dictadura de Batista que integraban casi todas, como tú lo decías, casi todas las organizaciones de la sociedad civil cubana. Sin embargo, hay un momento en el cual el partido comunista, o digamos las posiciones más cercanas a la Unión Soviética, se hacen del control de ese movimiento. Y ese me parece que es un proceso muy interesante porque ha sucedido en muchos países en los cuales la izquierda se aglutina en un frente político, que realmente ocurre en el sistema democrático, y luego ese frente, digamos, de un gran arco de la izquierda que va desde posiciones radicales hasta moderadas, pasa a ser copado por las posiciones extremistas. Este me parece que es un fenómeno muy interesante y nos gustaría que tú, con relación a Cuba, lo pudieras profundizar un poco más. A ver, el caso cubano es multivariado como todos. Primero hay una situación internacional de guerra fría, de actores que están influyendo en esa circunstancia. Cuba ya tenía... Cuba es un país singular dentro de América Latina en cuanto al nivel de industrialización o clase obrera, por llamarle de alguna forma. Es decir, Cuba desde el siglo XIX sus dos principales sectores económicos eran la caña de azúcar y hubo algún momento, sobre todo, de la industria tabacalera. La caña de azúcar, si bien tiene una parte muy importante de la agricultura extensiva, eso termina en una industria. Y Cuba tenía un montón, en un momento iba a tener cientos, hoy en día importa azúcar, produce menos que a fines del siglo XIX, llegó a tener cientos de ingenios azucareros. Llegó a tener más del 40% de las patentes asociadas al azúcar eran de cubanos, tenían origen en Cuba. Entonces, Cuba tenía una clase obrera, por llamarle en el aparato categorial del marxismo, tenía una clase obrera abundante ya a finales del siglo XIX, a diferencia de muchos países de América Latina, que estaban más enfocados en la agricultura, su economía y demás. Y en el caso de los tabaqueros, quiero hacer una acotación muy interesante, en las tabaquerías, para que las personas no conversaran entre sí y fueran productivas, mientras estaban torciendo el tabaco, había una persona sentada enfrente que se llamaba lector de tabaquería. Esa persona estaba leyendo todo el tiempo para entretener, pero leía desde la prensa hasta Víctor Hugo. Entonces, las personas de una tabaquería, a ver, los torcedores, aunque fueran algunos analfabetos, tenían una gran cultura, porque estaban siendo educados todo el tiempo. Entonces, Cuba tenía una clase obrera muy vinculada, ya desde finales del siglo XIX, al anarquismo, y había, ya a principios del siglo, empezó a haber algún tema de comunismo. En el año 40, se promulga la constitución del 40, que fue la que derrocó Batista, que fue una constitución en la que participaron los comunistas y algunos colegas míos no les va a gustar que diga esto porque la defienden mucho como para restituirla en el caso de que caiga el régimen en Cuba. Es una constitución bastante socialista en muchas cosas. Cuando uno la lee en detalle, por supuesto, comparado con lo que hay hoy, es un amor de libertad, pero es una constitución que ya tiene visos de que en la sociedad había algo ahí organizándose. Y bueno, al inicio de la revolución, ya antes de tomar el poder Fidel Castro, había algún tema, ya había habido un cierto desplazamiento. Se había dado, había habido un intento de desembarco en una zona del oriente de Cuba, que supuestamente el movimiento 26 de julio y la fuerza de Fidel Castro debían haber apoyado. Y no hubo el apoyo que se decía y toda una teoría de conspiración que se les dejó para que los masacraran y no pudieran unirse a pelear. Y ya había habido alguna diferencia. En estos primeros años, bueno, se nombra un presidente, o no recuerdo ahora el cargo, creo que presidente, que fue Urrutia, que era una persona de mucho prestigio de la época. Y bueno, tiene una diferencia con Fidel Castro por la legalización del juego. Empieza un pulseo personalista, él amenaza con renunciar y bueno, se va victimizando y en ese juego va centrándose él solo como persona. Desaparece Camilo Sin Fuegos el 28 de octubre del 59 mismo, que era un líder de mucho carisma y hay un montón de hipótesis con respecto a su desaparición. En ese momento mismo estaba el conflicto con el comandante Hubert Matos. Si le empieza a haber una disidencia que no quiere, ve la deriva comunista que está teniendo la revolución y se empieza a resistir. Pero la purga es muy rápida. Empieza desde el principio. De hecho, se dice que ya en los primeros años de la revolución, Fidel Castro coordina para plantar en distintos lugares donde podía haber alzamiento, supuestos alzados o personas que se le iban a oponer a él y ya los estaba implantando como proto-opositores, pero ya coordinados desde él mismo. Entonces, la deriva comienza ya en ese momento. Y la influencia soviética ¿es coincidente con ese periodo? Porque da la impresión de que ese sofisticado trabajo de inteligencia, ese copamiento de las estructuras que podían oponerse a Fidel Castro, tiene por detrás podríamos decir una especie de inteligencia superior o de una coordinación que a uno a veces no le cuesta digamos asimilar a la mentalidad latinoamericana, ¿verdad? Que deja todo para el día después, que no es muy organizado, que improvisa mucho. Acá da la impresión de que había una cosa muy sistemática, muy organizada, con gente muy entrenada, con gente que sabía lo que estaba haciendo. Y personalmente no conozco en esa primerísima etapa, de hecho, en el mismo 59 de Fidel Castro viaja a Estados Unidos, coqueteó mucho con los Estados Unidos en una primera instancia. A mí me parece que el acercamiento soviético vino un poco después. Que vino a partir de a partir ya digo del desencanto de que Estados Unidos como que le fue un poco frío a Fidel Castro, que siempre fue un admirador en muchas cosas de Estados Unidos, más allá de todo lo que se diga después. y creo que viene más bien a partir del año 60, por ahí más o menos ya empieza más la inter... No digo que no haya habido algo anterior, que por lo menos yo desconozco, se dice que Raúl Castro ya tenía una implicación más comunista y tenía algún contacto desde antes, pero bueno, a mí me parece que la intervención de la Unión Soviética viene más ya a partir del 60, y no en el mismo 59. De todas maneras es un plazo muy breve y seguramente en ese momento es muy fermental. En el 60, entonces, ese alineamiento con la Unión Soviética trae aparejados problemas. Primero, colocan a Cuba en un lugar destacado de la escena internacional, porque estamos hablando de una isla de superficie importante, pero de todas maneras es una isla en el Caribe y pasa a adquirir un volumen geopolítico tan importante que una década y poco después lleva a sus fuerzas armadas a combatir guerras en África. Fidel se convirtió en una especie de Napoleón Bonaparte del Caribe, digamos, o sea, un hombre que desde un lugar muy reducido alcanza una influencia de escala universal. ¿Cómo se da ese fenómeno, ese proceso? A ver, indudablemente Fidel Castro y todo el que lo conoció desde lo que estudiaron con él desde edades más tempranas sabían que era un megalómano, ¿no? Es decir, era un tipo sumamente inteligente y también un hombre con una autoestima muy grande y con una vocación de grandeza tremenda. Sí, Cuba terminó siendo, hubo una confesión en algún momento, no recuerdo exactamente cuando, creo que fue en una entrevista que le hizo, no recuerdo si fue Ignacio Ramonet o Frei Betto, en la que Fidel Castro confiesa que, por ejemplo, ellos organizaron guerrillas en toda América Latina menos en México porque fue el único país que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba en el momento de que Cuba se expulsaba de la OEA y después tuvo aventuras africanas abundantes que le costaron la vida a decenas de miles de cubanos y africanos también en su momento, financiada siempre por la Unión Soviética. Las estimaciones dicen que Cuba recibió desde el triunfo de la revolución y desde que empezó la Unión Soviética a subsidiarlos hasta la caída de la Unión Soviética el equivalente a cuatro veces el plan Marshall. Es mucho dinero. Indudablemente la impronta de Cuba tanto en armas y entrenamiento tanto guerrillero como guerra convencional porque en África fue guerra convencional, en Angola fue el ejército cubano y casi todos los cubanos tenemos algún veterano de Angola hasta otro tipo de entrenamiento resistencia urbana organización ya un poco más sutil pero el entramado desde lo más duro hasta lo más suave es muy grande de la intervención de Cuba en el mundo sobre todo en ese periodo que tú mencionas cuando tenía financiación. Bueno, cuando cae la Unión Soviética caída del Muro de Berlín caída del régimen o la perestroika Gorbachev los problemas económicos de la Unión Soviética que empieza a transitar hacia República Federativa Rusa ya cambia su nombre etcétera se trasladan a todo su arco de influencia entre ellos Cuba y ahí comienza lo que en Cuba eufemísticamente se llama el periodo especial una manera de llamarle a la hambruna con una calificación un poco sofisticada digamos así eso coincide exactamente con la caída de la Unión Soviética y genera una crisis terrible alimenticia sobre todo en Cuba ahí explota la inmigración a los Estados Unidos la inmigración clandestina y quizás es el germen también de la inmigración que después termina desembocando en otros países ¿fue exactamente así el proceso? A ver Cuba migratoriamente tiene ahora estamos en medio de una de lo que sería la cuarta crisis pero ha tenido tuvo anteriormente tres crisis la primera bueno te diría cuatro la primera la tuvo al propio inicio de la revolución en la cual la clase alta y una gran parte de la clase media profesionales se emigraron después en el año 65 hubo una crisis muy grande parecida a la que fue más famosa después que fue la del Mariel en la cual se permitió que embarcaciones desde Cuba desde el pueblo de Camarioca que es un pueblo de la provincia de la que soy yo de Matanzas pudieran salir y salieron por decenas de miles las personas hacia los Estados Unidos después fue la crisis del 80 migratoriamente me refiero que fue la crisis del Mariel que fue exactamente lo mismo es decir se abrió el puerto del Mariel que es un puerto al oeste de la Habana y se permitió que vinieran personas de los Estados Unidos en embarcaciones a buscar a sus familiares son todos eventos hiper penosos en la década del 80 en el caso del Mariel precedido de linchamiento de apertura de las prisiones en las cuales te decían ibas a buscar a tu familiar y te decían para llevarte a tu familiar te tienes que llevar 10 presos en el barco y las personas venían y cruzaban el estrecho de Florida con personas con cualquier antecedente penal y después viene la crisis de los balseros la famosa crisis de los balseros que fue casi a mitad de la década del 90 actualmente estamos en otra en que varios cientos de miles de personas de Cuba han entrado sobre todo a Estados Unidos pero bueno como bien tú dices han desparramado por el mundo en la década del 80 cuando comienza la perestroika y la glasnot de Gorbachev Cuba inicia algo que le llamó proceso de rectificación de errores y tendencias negativas era la propia perestroika cubana indudablemente ya venía al venir el influjo ideológico de la reforma de la Unión Soviética Cuba se alineó en ese esquema y empezó a hacer algunos procesos de liberalización menor de la economía y demás pero que no llegaron nunca a ningún rumbo es un proceso cíclico después de que cae la Unión Soviética Cuba estaba inserto en todo el esquema comercial soviético del pacto de Varsovia Cuba no era parte del pacto de Varsovia era de los no alineados pero en la práctica si lo era pero estaba inserto en el llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica el CAM de hecho hasta las cuentas yo a veces bromeo en Twitter por las cuentas nacionales que no se llevaba producto interno bruto sino producto social global todo era distinto era una lógica distinta de todo y bueno empieza con esas transformaciones pero cae se tira abajo el muro de Berlín se descompone la Unión Soviética y Cuba el comercio exterior cubano se reduce a prácticamente nada la economía se contrae si mal no recuerdo algo más de un tercio el PBI fue una situación yo la viví tenía cuando pasó aquello yo tenía 11 años y y te te puedo dar testimonio de que fue un momento muy difícil 18 horas de apagón por día comimos lo que se podía las historias son la gente la ha contado durante años nuestros padres todos enfermos con con enfermedades por bajo consumo de proteína falta de complejo B vitamínico B con cuyas consecuencias las tienen hoy todo para que nosotros pudiéramos comer la poca proteína que había entonces fue un momento muy difícil y si se fijan en la arena internacional es el momento en que desde Cuba se empieza a hablar del bloqueo porque antes de ese momento apenas si se mencionaba cuando Fidel Castro intervenía en escenarios internacionales o sus aláteres jamás hablaban de eso hablaban con con aquella soberbia claro de tener el respaldo de una de una superpotencia que insufaba recursos por montones a partir de ahí comienzan a plantearse si mal no recuerdo 92 93 las declaraciones estas que se pide en la ONU para tirar abajo el llamado bloqueo y tal pero si fue que en realidad es un embargo económico porque bloqueo es una medida de tipo militar claro eso es que la discusión que tenemos que tenemos siempre o por lo menos que yo planteo es que en Cuba hubo se nacionalizaron un montón de bienes de ciudadanos norteamericanos y bueno y después se expropiaron un montón de bienes de ciudadanos cubanos convengamos que en Cuba se llegó a expropiar los cajones de los limpiabotas es decir para que se entienda la profundidad de la desaparición de la propiedad privada a la que se llegó en Cuba no sé si en Uruguay lo había el cajón de limpiabotas una cosita así pequeña que el hombre bueno eso se expropió porque era un medio de producción capitalista es decir hasta eso se llegó entonces Estados Unidos plantea un embargo económico al inicio de la revolución a partir de de todas estas medidas que tomó el gobierno cubano que es además bastante en muchas cosas es bastante el action es decir Estados Unidos son los principales socios comerciales de Cuba de proveedores de alimentos sobre todo pollo arroz y demás salen de Estados Unidos por miles de toneladas hacia Cuba constantemente es una gran excusa para todo todo viene yo invito por eso le digo a muchas veces personas que los invito a que compren un contenedor de arroz acá lo traten de exportar a Cuba y se den cuenta quién es el que lo frena si aparece algún americano a frenarlo si es el gobierno de Cuba el que pretende tener el monopolio del comercio exterior en Cuba Carlos Abel en un momento determinado tras la victoria de Chávez aparece el salvavidas venezolano en la economía cubana quizás eso le dio un oxígeno suplementario a un régimen que ya estaba agonizando pero que ahora aparentemente ese balón de oxígeno también se está terminando y emergen los problemas inherentes a un sistema de producción económica como es el comunista que evidentemente no puede dar satisfacción a las necesidades humanas la prueba está cayó en la Unión Soviética ha caído en todo el mundo ¿cómo funcionó ese oxígeno que vino de Venezuela? a ver a fines de los novenos el gobierno cubano se había encaminado a un conjunto de reformas de apertura importantes es decir ya la crisis económica el desenganche el desacople con la Unión Soviética y el resto de países de lo que se llamaba el campo socialista en el momento hizo que el país tuviera que abrirse a la inversión extranjera es decir permitir pequeñas y medianas empresas de capital nacional y por información que tengo por haber trabajado dentro de con personas y organizaciones que en su momento participaron en la conformación de muchas de esas reformas había una segunda generación de reformas mucho más profunda que permitía transformaciones muy grandes a nivel del negocio inmobiliario de sueldo había una liberalización importante de la economía pero ganó Chávez ganó Chávez y cada vez que el régimen tiene respaldo económico es decir cada vez que la variable económica sale de la ecuación porque tiene respaldo se fortalece Chávez gana a finales del 90 no recuerdo bien si fue 98 o 99 toma el poder por ahí y empieza el retroceso enseguida empieza empieza el ciclo de nuevo de desliberalización de la economía de reconcentración del poder y yo recuerdo en el año 99 2000 tú estabas haciendo servicio militar y recuerdo el cambio en el discurso empezaron en las charlas que daban en las unidades militares a hablar de Chávez empezar a a influenciar a toda la sociedad sobre ese nuevo líder latinoamericano de lo que sería después el socialismo del siglo XXI y tal pero evidentemente el chavismo fue un respaldo muy grande al régimen tremendo y que enlenteció la reforma por lo que tú dices enlenteció la reforma la frenó es decir había un proceso de liberalización con una generación que venía a ser la supuesta sustituta de la generación de Fidel Castro y su hermano y demás toda esta te comento que toda esta generación después fue desfenestrada que era Carlos Lajes y demás fue un personaje un médico que tuvo un protagonismo importante en esta reforma en Cuba que era toda la gente que tenía unos cuarenta y pico cincuenta y tantos años en ese momento iban a ser los supuestos sustitutos y tenían todo un empuje de por supuesto gastas sabemos no era para que cualquiera viniera a hacer las competencias pero era un proceso de liberalización importante y bueno la entrada de Chávez y del petróleo barato de Venezuela tanto para consumo cubano como algo que Cuba siempre hizo con la Unión Soviética fue revender el petróleo era un negocio multimillonario comprar muy barato combustible tanto a la Unión Soviética y después a Argentina y después revenderlo ¿no? Sí no mira yo te propongo lo siguiente porque estamos terminando nuestro tiempo de hoy estamos entrando en el digamos en la antesala de lo que termina desemboca hoy en esta situación dramática que está viviendo Cuba que de alguna manera es cíclica pero quizás sea un buen momento para digamos poner un punto suspensivo en la conversación y retomarla para analizar a partir de este momento la situación que está viviendo Cuba te agradecemos mucho Carlos Abel realmente ha sido muy interesante además tus columnas en contraviento son muy leídas y muy comentadas y seguramente este video también lo será así que te agradecemos mucho y nos reencontraremos muy pronto muchas gracias buen día muchas gracias 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 por ver el video.